La policía halló explosivos que estaban enterrados en una zona prácticamente baldía de la vereda Bendiciones en la Villa del Mar. Según las autoridades, el explosivo pensaba ser utilizado para atentados terroristas contra la fuerza pública, igualmente contra el sistema de infraestructura vial. Las 40 barras de pentolitas de fabricación ecuatoriana se hallaban enterradas en una zona boscosa, en dos bolsas plásticas de colores negro y verde, en el kilómetro 30 de la vereda Bendiciones. Las autoridades presumen que el explosivo sería utilizado para un atentado en contra de vehículos, la fuerza pública o la infraestructura vial. Es decir, que posiblemente irían a realizar una voladura de uno de los túneles de Buenaventura. Es así como nuestros hombres de inteligencia, de investigación criminal, de las diferentes especialidades, de la Policía Nacional, logran verificar esta información. Y por los mismos campesinos mineros, los mismos mineros artesanales, dieron cuenta de la existencia de estos explosivos y nos dieron el sitio donde estarían acopiando estos explosivos. La Policía argumenta que el explosivo pertenecería a los grupos ilegales con influencia delictiva en la zona, que amedrenta a los mineros artesanales del sector. Los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Están manipulados por dos o tres personas que se hacen llamar los líderes. Ellos, la verdad es que están amedrentados, están amenazados, están asustados. Y obviamente, en un diálogo informal con ellos, les estamos garantizando la fuerza pública, la seguridad, la tranquilidad a estos mineros artesanales. El uniformado considera que el hallazgo de la pentolita deja claro que los bloqueos no han sido organizados por los mineros de oficio, sino que corresponden a terceros interesados en la explotación minera con maquinaria pesada en el lugar. Primero entregamos una espectacular motocicleta AKT 125. Ahora, PBC Acabados, sorteará entre sus clientes un carro cero kilómetros. Así como lo oye, un carro cero kilómetros. Reclame sus boletas al hacer sus compras a partir de 150 mil pesos. En PBC Acabados, somos especialistas en la construcción de cielos rasos, clóset, cocinas, puertas y ventanas en PBC, con la mejor calidad. Estamos en la avenida Simón Bolívar, barrio John F. Kennedy. El sorteo del carro se realizará en septiembre. PBC Acabados, el límite es tu imaginación.